Este es el antiguo mesono portal donde hace más de 200 años, Morelos dio alcance al cura Miguel Hidalgo y Costilla en el municipio de Indaparapeo, poco después de iniciada la independencia de México. Actualmente el sitio luce con grave deterioro y riesgo de caer, dice su actual propietaria. Se estima que la noche del 19 de octubre de 1810, Miguel Hidalgo durmió en este lugar junto a la tropa que lo seguía. Al siguiente día arribó al lugar José María Morelos. Sí, así es, la casa anteriormente pues era el mesón de Jerusalén y le comentaba bueno que igual se puede quitar la pintura, si la quitan un poquito todavía tiene ahí el letrero de mesón de Jerusalén. Sí, y bueno pues ahí dicen, cuentan pues que si Pernocto, ¿cómo Pernocto? Pernocto, ajá, o durmió así, este Hidalgo, ¿verdad? Ajá, exactamente. La antigua casona fue de su abuelo y actualmente ya vive ahí con su familia, aunque admite que la casona en su interior ha sufrido múltiples cambios, aunque no la fachada ni el portal. Sí, actualmente ahí vivo con mi familia, pero bueno, es mi abuelo y lo compró junto con un hermano, compraron el portal, yo no sé exactamente a quienes lo compraron, pero sí es particular. ¿Era de su abuelo? Era de mi abuelo, ajá, sí. Y cuando, usted que recuerda, ¿cómo estaba la casa hace unos 20, 30 años, cuarenta? Bueno, pues la casa contaba como con especies de, no eran tanto recámaras, sino más bien eran como bodegas, bodegas, ajá, y al final de la casa había una caballeriza, donde todavía había, bueno, este, esos, como, como pilas, así, no sé, donde les daban de comer a los caballos, ajá, y de beber, ajá, y también, bueno, todavía hay por ahí algunas argollas en el, en el techo, que, donde, pues, se indica, pues, que ahí los amarraban a los caballos, eso comentan, no sé. En el citado portal se realiza cada 20 de octubre, el aniversario del citado alcance. El día 20 de octubre, pues, hacen ahí el acto cívico y todo, recordando, pues, el encuentro de Hidalgo y Morelos, pero, este, nada más. Aquí les llega, les llega entonces el 20 de octubre la cabalgata. Sí, aquí es donde se recibe la cabalgata, y ahí es donde se hace el acto cívico y todos los honores. ¿Les piden permiso? Ya no. Ya se acostumbran. Ya se, ya nos acostumbramos. Sí, no, este, ya como permiso, sí, no, ya no, ya. Ya, ellos saben y ustedes saben que ahí va a ser. Exactamente, sí. Aclara que por indicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no se le pueden hacer ninguna modificación a la fachada ni el portal. No, este, se hizo una solicitud a Alina para, pues, construcción, pero únicamente, me parece que aquí en el ayuntamiento les dieron autorización para apuntalar porque, pues, ya, ya está en muy malas condiciones. Y ahorita se está tramitando eso precisamente, bueno, con la idea de que para este 20 de octubre ya se pudiera como que tener algo de respuesta en ese sentido. Sí, pero si no nos permiten ni particularmente hacer alguna remodelación ni nada de eso. ¿Al exterior? Al exterior, al exterior, al portal. ¿Portal? Sí, no, adentro, le digo, en la casa ya ha habido bastantes modificaciones. La actual propietaria reconoce que las condiciones del citado inmueble están en riesgo de colapso. A ver si, se nos cae al ratito, pero bueno, pues, así es. O sea, si pudiera haber un riesgo de colapso. Sí, 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 porque sí está demasiado deteriorado, demasiado, de hecho ya está solamente recargado en los puntales que le pusieron. Ya el portal, si le quitan un puntal yo creo que ya se viene, sobre todo pues con estas lluvias que hay ahorita. En esta antigua casona del municipio de Indaparapeo, el 20 de octubre de 1810, el cura Miguel Hidalgo entregó a Morelos el nombramiento de lugarteniente de las tropas del sur. Sin embargo, actualmente este antiguo portal se encuentra en riesgo de colapso. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión. Humberto Castillo, Nuestra Visión.